¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y esta vez les traigo un pequeño video para enseñarles las últimas adquisiciones de manga que hice. Lo primero que voy a enseñarles es qué llegó, porque el mocoso de mi casa me está obligando. Es esta figura de Azuka que se compró el fin de semana pasado que fuimos a la TNT, así que aquí está, para que luego no me reclame de que no comparto a su lado Botaku. También en la TNT estaban vendiendo unos sobrecitos de Host Club, que según yo compré para abrir aquí con ustedes, pero no me pude aguantar y lo abrí al minuto siguiente de comprarlo. Pero en TikTok pueden ver dónde lo abrí y en él venía este llaverito de Usachan de Host Club, que me parece la cosa más adorable del mundo mundial. O sea, véanlo, Usachan, está genial. También en la TNT y después de llevar un buen rato buscándolo, conseguí el primer tomo de Chainsaw, que la verdad tenía muchas ganas de leer este manga, pero no encontraba el tomo número uno. Estaba agotado en todos lados. De hecho, pregunté en las oficinas de Panini y ellos también lo tenían agotado, así que pensé que no lo iba a conseguir. Pero ese día en la TNT lo vi de casualidad y dije, ven, antes de que no te vuelva a ver. Y pues aproveché para comprar los que me hacían falta, que es el número 7 y el número 8. ¡Gracias! ¡Gracias! Y pues ahora sí me voy a poder leer esta serie de corrido. Ya nada más me falta que salgan los dos últimos para ya leerla de corrido. Porque todo el mundo me decía que estaba tan buena que era un poquito desesperante tener que esperar al siguiente tomo. De hecho, el güero, el mocoso de mi casa, la está leyendo y está súper entrado, así que pues ya le tengo muchas ganas. También llegaron unos mangas de España que me hizo favor de pedir Kurabu del canal Kurabu Manga, que les voy a dejar por aquí abajito su link a su canal para que lo vayan a checar. Hizo unos pillidos de España y me pedí algunos mangas, pero déjenme contarles lo tonta que soy. Llegó este manga, que según yo era la primera parte, pero pues ya saben que soy medio distraída. Entonces pedí la segunda. Sí, claro, ¿cómo de que no? Isamari siendo Isamari por siempre. Así que apenas acabo de pedir la primera parte para leer esta historia que todo el mundo dice que es muy buena. Ya les contaré cuando llegue la primera parte. Sí, ahora sí me fijé bien, sí pedí la primera. Y pues ya les contaré qué tal. También pedí el tomo número 5 de Jorimiya, que voy bien atrás con este manga, pero ahí voy. Seguimos coleccionándolo, espero completarlo. Porque esta historia me gusta bastante. Y bueno, ya saben que es una historia que ya llegó al final. Ya se terminó esta historia. Así que en España ya se publicó el último tomo, que es el 16. Y sí, voy en el 5. Apenas compré el 5. Pero compré el 16 porque viene en una edición especial que vamos a abrir para que vean qué tal. Y pues el paquete incluye el tomo 16, que es el último. Ya se acabó esta historia que definitivamente se ha convertido en una de mis favoritas. No soy fan de la protagonista, está medio loca, pero en general los demás personajes y obviamente mi Yamura se ha ganado un lugar en mi negro corazón. Además este paquete contiene el último cofre para guardar los mangas. Me parece que el primero es para los primeros 10 y este es para los 6 restantes. Entonces me toca coleccionar más. Dejen, vamos a armarla. Y así se ve la cajita armada, está muy bonita. Espero conseguir los demás pronto porque definitivamente esa historia sí me gustó bastante. Les digo que por acá yo tengo los primeros 5. Entonces yo creo que por mientras se van a quedar estos aquí. En lo que consigo los demás. Y bueno, vamos a meter el último también aquí. Además de contener el último tomo y el cofre, este paquete contiene el memorial book, que es prácticamente un mini art book que me encanta. Es por esto que compré luego esta edición en cuanto salió, porque de verdad quería tener este. Vean la carita preciosa de mi Yamura, o sea, es tan adorable. Vean esto por favor, mi Yamura por siempre. Por siempre, robando corazones. Si quieren que haga un video donde les enseñe este precioso librito a detalle, déjenme un comentario para hacerlo. Mientras vean a mi Yamura sonriendo, para que tengan muchos, muchos años de vida. También gracias a Shiro me llegó esta hermosa y muy grande revista de Kodansha. Que la verdad les voy a contar que se pidió únicamente por estas tarjetas de Tokyo Revengers. Vamos a abrirla. Están bien geniales estas tarjetas. Que bueno, aquí esta vez trae sus diálogos para que tú las armes y le pongas lo que quieran decir los personajes. Y la verdad es que se pidió únicamente por esas tarjetas. Pero al estarla ojeando estoy enamorada de todo lo que trae esta revista. Yo creo que si a ustedes les late, podríamos hacer un video especial para enseñar la detalle. Porque además trae historias que yo personalmente estoy leyendo ahorita. Por ejemplo, esta la estoy leyendo, la de Arashikun. Y me encanta, me encanta el protagonista. Es bien lanzado y ella es bien tímida. Y me gusta bastante. Entonces no sé si quieran que les platique un poquito de esta historia. Y por acá también anda... Es que vean, está enorme. ¿Dónde está el inicio de esta? Aquí está. También esta historia la estoy leyendo actualmente. Y está súper cute. Súper rosa a más no poder. Y por aquí anda mi favorita. Esta definitivamente sí les voy a hablar en un próximo video. Sí la encuentro. Porque me gustó bastante. Esta no la he leído. Pero seguramente la buscaré para ver qué tal. Casi no la encuentro. Pero la encontré. Esta historia está muy genial, amigos. Se trata de... Él es como un yankee o ex yankee. Algo así como un ex delincuente. Y ella odia a los yankees. Porque en su escuela pasada le hicieron la vida de cuadritos. Pero pues el amor, amigos. El amor. Y pues nada. Si quieren que les platique más de las historias que trae esta revista. Bájenme un comentario. Y lo hacemos. Porque vean. La verdad está gordísima. Yo creo que... Quería comentarles aquí rápido. Pero sinceramente trae tantas cosas que probablemente se me olvide algo. Y luego voy a estar... No les platiqué de esto. Y sí me gustaría contarles más. Y aparte vean. Traen... Traen esta... Te amo. Te amo con todo mi corazón. Y por aquí está también esta que me gusta bastante. Que este es como un yudoka. Si no estoy mal. Y decide que ya va a ser su novia. Y... Ay. Clásico japonés. Que es de hecho esta historia. En fin. Yo creo que en un próximo video vamos a explorar esta enorme revista. Que además incluida... Incluida, perdón. Como un extra. Este librito. Que está protagonizado precisamente por el Yankee que les platicaba. Con el uniforme de la Tokio Manji. Y pues también trae historias que van a ser lanzadas. O son lanzadas. Que la verdad esta sí no conozco ninguna. Pero bueno. En el video donde les muestre la revista a detalle. Ya les platicaré un poquito más de ellas. Pues esas fueron mis últimas adquisiciones. La verdad estoy tratando de ya no comprar tanto manga. Porque sí tengo bastantes pendientes por leer. Pero amigos. El consumismo a veces me gana. Y... ¿Qué puedo decir? Yo sé que ustedes me entienden perfectamente. Les recuerdo que en la cajita de información están mis redes sociales. Por si gustan seguirme. Y que echemos chismo por ahí. Mientras tanto yo me voy. Pero espero verlos a todos en el próximo video. ¡Gracias!